Esta noche nos encontramos para este primer seminario internacional, motivados por el aniversario de la Pachem Interis de San Juan XXIII, una encíclica que fue firmada el 11 de abril de 1963, un día como hoy, hace 60 años. Publicada, por cierto, en tiempos de la Guerra Fría, cuando las superpotencias se mostraban los dientes, partió de la realidad de la guerra, pero hizo una radiografía de la humanidad, una radiografía, y dio pautas muy importantes que han repercutido en el pensamiento social cristiano hasta hoy. Y esta es la razón por la cual queremos unirnos, el Centro Rafael García Herrero, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto, con la Academia de Líderes Católicos, liderada por el estupendo José Antonio Rosas Zamor, para reflexionar durante tres días sobre ella. La paz se fundamenta en la justicia. Es un principio bíblico. En la justicia, claro, en el amor, en la fraternidad, en la libertad, en el respeto del derecho de todos. Y es aquí donde entra un tópico que, bueno, el equipo que ha preparado este seminario ha querido elegir. El mundo del trabajo. La realidad del trabajo es también una herida abierta en nuestra sociedad. Y yo quiero invitarlos, como apertura de este seminario, para que nos acerquemos un momento a esta realidad del mundo del trabajo, en actitud de escucha y ciertamente con la intención de formulación de propuestas, pero a partir de la Palabra de Dios. Lo primero que escuchamos es la Palabra de Dios. Luego vendrán propuestas proféticas. Nos ponemos al escucha, un escucha humilde y atenta sobre la manera como la Biblia canta al trabajo. Por eso, permítame, de una manera sencilla, hacer una incursión básica en la visión que la Biblia nos da del trabajo. Se trata de la luz que nos da la revelación. Es el criterio primero y fundamental en el que se apoya toda reflexión cristiana. Se parte de la Palabra de Dios. La Palabra es el alma de la teología y también de todo ejercicio de servicio al mundo, a la Iglesia y al mundo, de una animación bíblica de la pastoral. Eso nos lo enseñó el Concilio Vaticano II. Y todo tiene, a ver, comencemos ya, todo tiene un principio. Y este principio, que está en la Palabra de Dios, nos dice en el libro del Génesis, Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. El primer canto al trabajo en la Biblia tiene su portada en el primer capítulo del libro del Génesis. Una página poética que canta la creación en siete días. Una página que celebra la maravilla del trabajo de Dios, el creador del mundo, del cosmos, para decirnos, el primer trabajador es Dios. Un conjunto de elementos distintos y ordenados, hechos para funcionar en concierto, una obra divina que consiste en el dar forma y espacio al sol, la luna, el mar, el aire, los peces y los pájaros, en un proceso de acción y de distinción que se desarrolla en el tiempo y el ritmo de las estaciones. Así comienza la Biblia. Y llega el último día, dándole forma al fango, con ese aliento que somos nosotros, seres humanos. Y Dios hizo al ser humano fruto de su trabajo libre y creativo. Era el sexto día, nos dice la Biblia. Hagamos, dice Dios, no dice hago. El Dios creador se revela como misterio de comunión. Tanto así que la obra hecha a su imagen y semejanza es precisamente la criatura sexuada. Hombre y mujer los creó y vio Dios que era buena, bella. Entre ellos vemos la mirada y la palabra, un himno de alegría y de correspondencia, porque la vida es un trabajo de amor. Así comienza la Biblia. Y esta naturaleza cooperativa de la obra de Dios transmite un mensaje importante para el ser humano. Ningún trabajo se hace solo, sino siempre de a dos o más. Un criterio que va a animar toda la obra de salvación por Israel. Y es el mismo criterio que seguirá Jesús con su movimiento. Los mandó de dos en dos. Dios en el Antiguo Testamento llamó a Moisés como su primer colaborador. Y Moisés tuvo necesidad de Aarón. Jesús en el Nuevo Testamento llamó pescadores y se hizo ayudar por mujeres y niños. Incluso de algún buen publicano pecador. Un reflejo límpido del tiempo del inicio, cuando se fijaba el cielo, es lo que nos ha presentado ya desde la primera página del libro del Génesis. Y él, la sabiduría que habla, estaba allí. Cuando trazaba un dique en el abismo, cuando establecía el mar y sus límites, cuando ponía los fundamentos de la tierra. Así lo reflexiona la sabiduría bíblica. El trabajo de Dios y de la señora sabiduría no es solamente generativo, sino también contemplativo, poético, en el sentido literal. Y eso prevé consigo, atención, un fin estético. El placer de ver y de contemplar la armonía. El trabajo de Dios, la física, la matemática, la geometría, se traducen en obra de arte. Una necesidad que se transforma en libertad absoluta, sábado de fiesta y de reposo, del uno que se arrodilla frente al otro. Y dice la sabiduría, reflexionando sobre ese primer momento que la Biblia coloca delante, el momento originante. Dice la sabiduría, era como una doncella, jugaba con el globo terrestre, jugaba y encontraba placer con los hijos de la humanidad. Pues esta estupenda imagen que está en el libro de los proverbios, retoma la imagen del Dios que construye el mundo con los dedos de la sabiduría. Al ritmo de una liturgia de juego y de alegría que emerge del gozar de las criaturas apenas hechas por la mano del Creador. Y lo que no va con el trabajo de Dios es la soledad. Tanto así que el mismo Dios se permite corregirse, autocorregirse. Es capaz de decir que también algo no le salió bien, que algo no es bueno. No es bueno que el Adán, humanidad, esté solo. Voy a hacerle a uno que le corresponda. Es el trabajo de ensayar una y otra vez. Así sí funciona. Y se juntan manos e intelecto la razón crítica y la autocrítica. Así también es Dios. Y viendo al Adán cerrado a la vida, Dios lo abraza. Lo reabre para fabricar a la mujer. El verbo hebreo que se utiliza en el texto es banah. Banah significa fabricar. La mujer es la construida y la constructora de hijos. Ben, hijo, el construido. Dice Ben, hijo, en hebreo. Y su matriz, su matriz es el espacio del que brota toda criatura. Una gota de esperma, según la antropología bíblica, en ella se transforma en 248 diversos elementos del cuerpo de un niño, un micromundo. Y a la mujer le da el supremo destino de recoger el testigo del creador, recoger la obra del creador, que es la fábrica de la vida, la obra suma, a la que el esfuerzo humano se une. El fruto del sudor del hombre que cultiva la viña, por una parte, servirá también para ser niños en el campo de la mujer. Así piensa la antropología bíblica semita, inicial, primigenia. Y vemos aquí que la vocación de la madre y del padre, parir hijos, funciona de manera homogénea. Ella, parir hijos. Él, parir la tierra. Mediante el trabajo, el cultivo. Pero ambos son grandes trabajadores. Se pone a la par el generar, el sacar de la tierra, como el sacar del vientre, el generar humanidad. Y esto para nutrir el futuro, para abrir espacio a esos procesos entonces desconocidos de vida, que son los hijos. En el Nuevo Testamento, Dios mismo se hará hijo de una virgen madre. Llegamos ya a la plenitud de los tiempos, rápidamente. Y ella es la que hace de su humanidad el espacio en el que el creador no desdeña el hacerse criatura. Dios se hace cuerpo a través del trabajo de una mujer. Y ella será llamada Diñitas Terre, en una antífona famosa. El sábado de Dios, trabajo de la gracia, fuera de cualquier posible lógica de prestación. Su trabajo, de hecho, le da un giro a la posición originaria. Mientras que la niña sabiduría que citaba ahora del libro de los proverbios, jugaba sobre el regazo de Dios, aprendiendo de él el arte de gobernar la cibernética, es ahora el hijo de Dios el que juega en el regazo de una mujer. Y será ella la pedagoga de aquel que ha bajado del cielo, será ella la que le enseña al mundo que el trabajo es diaconía de vida y no simple camino de aprovechamiento y mucho menos de poder. Y para allá vamos. La humanidad tiene ahora en mano la semilla de la obra de Dios. Y puede decidir si usar el trabajo para producir un ídolo de sí mismo, continuando en la lógica del vender y comprar, o cultivar, custodiar el jardín global, que es la tierra de Dios y por lo tanto de todos. Y aquí entra entonces el dilema ético. El escenario de la encarnación es el de la historia. Y en él el trabajo será la facultad más decisiva, casi a la par de Dios. El Salmo 8, versículo 5, se pregunta, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes del, ¿qué es el hombre? Lo has hecho casi al nivel de un Dios, dice el orante. Si el hombre puede hacer del trabajo un instrumento de bendición, también puede hacer del trabajo un instrumento de maldición. Dios, nos va a decir la Biblia en su reflexión profunda, se involucra, encarnándose, y poniendo la vida del mundo en manos de la libertad humana. Un ser humano que dotó de la potencia, de la inteligencia, una mediación para crecer o un arma en su contra. Y el alumbramiento de la mujer, volvamos al Génesis, un momento. El alumbramiento por parte de la mujer lleva consigo el dolor. Si es un prodigio sembrar y cosechar los frutos, también lleva consigo el esfuerzo, la fatiga y el sufrimiento. El dolor del parto de Eva no termina con el parto de los hijos. Dura siempre. Y la historia de Caín describe en un mito bíblico cosas que nunca han sucedido, así funciona un mito, pero que en realidad cuenta lo que sucede siempre. Es el rasgamiento de la madre y de la madre tierra, quien por causa de la competición, de la envidia y del desimpulso tan humano de predominar, del imponerse un hermano sobre el otro, de la muerte de un hijo por mano de otro hijo. Un gesto que marca el fin de la fraternidad como el de aquella humanidad querida por Dios, el ideal de humanidad. Y desde aquel día o desde siempre, junto con el hermano, también es asesinada la obra de Dios, porque se le quita espacio a Dios. ¿Qué mató Caín en Abel? También mató el espacio que él tenía para pastorear su Grey. Por eso se puede decir que quien no tiene un trabajo está como muerto. No tiene espacio a Abel porque Caín ha puesto sobre sus rebaños el propio título, atención, el propio título de propiedad. Y nace el dilema de la propiedad. Miren la finura del pensamiento bíblico que yo espero que en los próximos tres días vayamos a fondo leyendo la realidad. El dilema de la propiedad. Un hecho destinado a condicionar enormemente la economía del trabajo. Y de esa propiedad, o mejor, apropiación, nace infelizmente también quien no tiene propiedad. Y así, quien no tiene propiedad, como quien no tiene derecho, y es extremamente vulnerable en la búsqueda de trabajo, expuesto al querer de otros. Los desposeídos, los carentes, los migrantes, afrontan esta fatal precariedad de Abel descrita en el mito bíblico. Abel se convierte en el símbolo de todos los precarios del mundo y de todos los que son explotados en su mano de obra, sin sus justos salarios, y expuestos a todos los riesgos, incluso el de ser matados. Abel, siguiendo la historia bíblica, son luego los hebreos que estuvieron en Egipto, cuya mano de obra fue explotada por el faraón. Fueron cuatrocientos treinta años, según el narrador del libro del Éxodo. Y no solamente se multiplicaron los años, sino también ellos mismos. Y se convirtieron en una gran pesadilla para el gobernante, quien se asusta ante el crecimiento demográfico y crea el primer decreto oficial para matar niños. Y el faraón transforma el país en una propiedad de los egipcios. Reduce el trabajo de los migrantes en una simple fuerza gratuita para levantar su propia empresa de construcción, quitándoles, junto con la dignidad, también su identidad. Y por eso les impone superintendentes, capataces, que los oprimiesen, que les amargasen la vida con una dura esclavitud. Conocemos muy bien la historia bíblica. Los obligan a hacer ladrillos y todo tipo de trabajo en los campos. Y a todos esos trabajos fueron obligados con dureza, dice el libro del Éxodo. Tenían que trabajar día y noche. Otro aspecto importante en el mundo del trabajo. Tenían que ir al campo a buscar la paja, luego hacer los ladrillos por la mañana y siempre sin descanso, sin reposo, desdibujando la imagen de Dios que reposó el séptimo día. Peor, no les permiten disfrutar del fruto del trabajo de sus manos. Ni siquiera de contemplarlo para poder decir como Dios, qué bueno lo que he hecho. Esto es una cosa buena y bella. Sin descanso, todo trabajo es esclavitud. Es hurto del alma, es una enfermedad mortal, es una humillación del trabajador por una parte y exaltación de los logros del patrón sobre la otra. Los latinos decían que el negotium solo puede resultar con el otium, el esfuerzo en la gracia, el labora en la hora, el trabajo en la oración. Sin reposo y sin hijos varones, el pacto entre trabajo y vida, entre trabajo y familia, en Egipto se rompe. El asesinato de los bebés le arrebata la identidad al pueblo de Dios, un genocidio. Es la muerte de la memoria del futuro que busca su sombra en el presente y también en el pasado. La esclavitud hace desmoronar la vida de un pueblo, vida negada, anulada en su actividad. Maldito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu suelo, de tus ganados y de tus cosechas. Sentirás la consternación por todo trabajo al que le metas la mano. Te casarás con una mujer y otro la poseerá. Construirás casas, pero no las habitarás. Cultivarás una viña, pero los frutos los comerá otros. No comerás de las primicias. Tu buey será sacrificado ante tus ojos. No lo probarás. Tu grey será dado a tus enemigos y ninguno te ayudará. Tus hijos y tus hijas serán entregados en manos de un pueblo extranjero, mientras tus ojos estarán bañados de lágrimas por ellos y nada podrás hacer. Serás oprimido y aplastado cada día. Tu vida aparecerá ante ti como suspendida de un hilo. Suena fuerte este texto, ¿verdad? Es del libro del Deuteronomio. Estoy citando la Biblia. Este es el texto más lacerante y lleno de maldiciones que encontramos en la Biblia. ¿Y a qué se refiere? Al mundo del trabajo explotado. Al mundo del trabajo explotado, fuente de toda violencia y por eso de las guerras. Pache en interris. La esclavitud violenta la vida entera pasando por la deturpación del sentido del trabajo sin un pacto humano, político o social. Queridos amigos, filósofos, pensadores, sociólogos, políticos, este es el tema. Sin consideración ética, el trabajo se convierte en un exilio. Pierde todo su sentido y la finalidad de la vida y de la solidaridad se convierte en una alienación, en ansia de poder para los más ricos y suspensión eterna, desgracia eterna para los más pobres. Una economía que transforma el jardín en un infierno. Los suburbios del mundo poblados de tantas injusticias, eso es lo que señalan con su dedo los profetas. La tierra reducida a un desierto de escombros. ¿Por qué los impíos prosperan? ¿Por qué los corruptos prosperan? Pregunta el profeta Jeremías. Enormes son los daños de las tramas, porque esto es muy planeado por parte de los malvados. Y entonces, el creyente, el hombre sencillo que confía en Dios, implora y llama a Dios en causa. ¿Por qué tú no miras y no intervienes, Dios? Un grito que se sigue elevando hoy cuando millones, millones de niños son dejados morir de hambre y de sed. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la peor guerra, el peor exterminio, el peor genocidio. Los profetas hablaban de esto. Jeremías, el profeta Jeremías, dice, viendo la desgracia de Jerusalén, veo que para comer, hasta las mismas madres se reducen vendiendo sus cuerpos. Es la trata de los cuerpos. Nace otro mercado abominable, espantoso, peor que cualquier esclavitud. La venta de los órganos de los cuerpos. ¿Por qué se multiplican los males, atacando sobre todo a los más jóvenes? ¿Cómo es posible que otro patrón haga que la economía y las finanzas sean como vampiros que chupan las vidas de los que buscan trabajo y sobre todo de los que no tienen influencia para conseguirlo? La mitad de la humanidad reducida a descarte, a basura, a usufructo de unos pocos. Esta es la denuncia bíblica. La querella de los profetas tiene que ver con lo que el hombre hace con sus manos, el trabajo. El profeta ve morir las víctimas y entonces la querella del profeta se eleva con rabia, con ira hacia Dios. Y con todo y esto, hay que decirlo, mis queridos amigos, en cada página de la Biblia siempre brilla una luz, aún en las páginas más oscuras. La fe, el entusiasmo, es la maravilla que la Biblia la acredita al trabajo humano. Hay siempre un grito de admiración y de reconocimiento. Y hoy haríamos lo mismo con la ciencia y la tecnología, con lo que la investigación nos regala. Todo lo que el ser humano es capaz de hacer con su propia mano, con su propio ingenio, siempre debe sorprendernos positivamente. En el capítulo 28 del libro de Job, tenemos una de las páginas más hermosas que exalta la importancia del trabajo. Y lo dice con un término, como es propio de la sapiencialidad, también con términos poéticos. Dice, es ponerle un término a las tinieblas así como lo ha hecho Dios. No es simplemente tomar la mano, no, es correr los límites. Eso es crear, correr los límites, correr las fronteras. Dice Job, la tierra de la que brota el pan está por dentro como transformada por el fuego. De sus piedras se sacan zapiros, sus arenas contienen oro. Los rapaces no conocen tal sendero, ni el ojo del buitre lo divisa. Solo los inteligentes no lo pisotean las fieras altivas ni transita por el heliopardo. El hombre chamano al pedernal remueve las raíces de los montes, en las rocas abre galerías y con sus ojos descubre lo más precioso. Explora las fuentes de los ríos y saca la luz lo más oculto. Pero la sabiduría, ¿dónde podrá encontrarse? ¿Cuál es el lugar de la inteligencia? Les recomiendo ese capítulo 28 del libro de Job. El canto más hermoso al valor del ingenio humano. Maravillosas son las obras del ser humano, prodigio de la tecne y diríamos de la tecnología hoy. Con ella se han movido civilizaciones y ese avance era casi espiritual porque era un transformar la vida con creatividad, rompiendo los muros, eso, correr las fronteras, afrontando la muerte para que haya calidad de vida. El mito del buen salvaje fue superado en la posmodernidad y la Biblia había hecho eso precisamente, la Biblia es muy actual, siente la seducción de la grandeza de las obras humanas hasta el punto de verlas como fruto de la sabiduría sugerida por la boca de Dios mismo. Salomón, constructor del templo y del reino de Israel, es el sabio por antonomasia, conocía todas las plantas, desde el orégano que brotaba junto a las paredes hasta los ceros del Líbano, Azuero, el gran rey de Persia, cuyo palacio era lujoso, nos dice el libro de Esther, obra de artistas, carpinteros y joyeros. Lo extraordinario permite vislumbrar el exceso de la obra de las manos del hombre como superación del límite. Y hoy, dejo esto para reflexión, estamos en un giro importante en la historia de la civilización. Hablamos del cambio de época, alguno me decía, hace años, recuerden, aparecía, no, ¿cuál cambio de época? Porque el mundo cambió y no nos hemos dado cuenta. En todo cambio de época siempre se supera un límite. Y el límite es radicalmente antropológico, ¿saben? Hoy vivimos cambios radicales, pero ese no es el problema. El problema está en la fractura entre el límite y el bien personal y común. Entre el tú y el otro, entre la defensa de los derechos individuales y la salvación de la fraternidad, entre la exclusión y la comunión, entre la tecnología y las miles de fragilidades humanas, que junto con la mecánica de un robot de última generación, como el último logro de la inteligencia artificial, siempre necesita de una mano, amiga, que le ayude a escalar, necesita de una mano que de vez en cuando le regale una caricia en la espalda. Entre tanta grandeza, entra en juego siempre en sordina la tentación de hacer de estos saltos extraordinarios que el trabajo humano le aporta a la civilización un delirio de omnipotencia. El hacer del trabajo una fábrica de soledades, la deriva de la vulgaridad de quien dice yo me echo solo. El trabajo se convierte en el escenario de una liturgia blasfema al ídolo del dinero, de las finanzas y de la grandeza de unos pocos, de una élite privilegiada que se siente diferente y por encima de los demás y que cree tener el control del mundo. En esa trampa cae con facilidad la cultura promovida por los medios y que hace florecer monstruos que transforman las personas de fines en medios y que quitan de por medio a quien, a todo lo que consideren que no aporta, que no les sirve. Se establecen sistemas de corrupción más o menos avalados por la mentalidad increíble, popular y que son como tumores que infectan la sociedad y se apropian de la vida de las personas. Y es así como se promueven guerras con el pretexto de darle trabajo a los fabricantes de armas y se aprovecha la inteligencia artificial de la cual no conocemos la voluntad. Los gobernantes se apacientan a sí mismos como diría el profeta Ezequiel capítulo 34 y se hacen cómplices de ladrones, reparten regalos para hacer aprobar sus proyectos, se embolsillan comisiones. ¿Saben quién dijo eso? El profeta Isaías. No es un discurso político, es bíblico. Política y trabajo están íntimamente interconectados en la Biblia. y miren esto, en el vacío de una verdadera política se favorece una lógica del trabajo que atrae el poder de las mafias, de las mafias, de aquellos que van tomando el control aprovechando que la gente no tiene trabajo. Tenemos las agencias de empleo, tenemos usura de todo tipo, bancos incluidos, la burocracia desestabilizadora, el aprovechamiento de los ríos de inmigrantes. ¿Cuánto se aprovechan de estas personas? Ríos de gente buscando trabajo y necesitada. Son como en tiempos del faraón en Egipto, una pesadilla. Les tenemos miedo, como le tuvieron miedo también a Ruth, la extranjera, cuando llegó a Belén. Pero ellas después descubrieron que fue un gran recurso para los hebreos, pero en ese momento la vieron como una intrusa. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. Y también dijo en otra parte, en el sermón de la montaña, no se preocupen por la mañana, el cuerpo de ustedes vale más que el alimento. ¿Por qué cito esto para concluir? No creo que estas palabras de Jesús estuvieran incitando el ocio responsable o el vivir cómodos a costa de otros. Son palabras sobre la providencia de Dios, pero Jesús ante todo buscaba enseñar a distinguir, a establecer una clara jerarquía entre bienes materiales y cuerpo, equivaldría hoy a decir entre el ser ciudadanos o el ser consumistas. El ser humano tiene un estómago, pero no es un estómago. no es un mero objeto de necesidades materiales, sino un sujeto espiritual abierto a la trascendencia, uno que con su trabajo abre la tierra y así se abre la trascendencia, no lo contrario. No ven ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, dirá Pablo. Y todo esto nos lleva a este punto final. El bien de la familia común debería ser siempre la finalidad del trabajo de todos. Es lo que recita bellamente el Salmo 128 que es cogido como título de esta intervención de apertura. El Salmo describe a un trabajador que regresa cada atardecer, que entra a su casa, se sienta a la mesa donde sus hijos son como brotes de olivo. El trabajo es una tarea y un compromiso, es un sueño y es un acto de profecía. Y dice el orante, feliz el hombre que teme al Señor, vivirá del trabajo de sus manos. Su esposa como una vid fecunda en la intimidad de la casa. Sus hijos como retoñitos de olivo que hacen como una corona en torno a la mesa. Este canto estupendo al trabajo nos muestra cómo el trabajo hace una gran unidad con el tejido de relaciones que hacen auténtica la vida humana. Las manos que consagran la bondad de sus frutos para una mesa de amistad de la que ninguno, ninguno es excluido. Ninguno de ellos pasaba necesidad, se va a decir de la Jerusalén del Espíritu en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos tenían el vestido blanco de los invitados a la fiesta en la iglesia de los Orígenes. Feliz el hombre que vivirá del trabajo de sus manos. No tendrá que robar ni estar con las manos vacías suplicando caridad de otros. Podrá formar una familia y no tendrá que esperar décadas para poder habitar en su propia casa y mandar a sus hijos a la escuela. La escuela de justicia, de fraternidad, de humanidad, de felicidad, que es el gran proyecto de humanidad que nos propone la Biblia. Poner esta bienaventuranza, vivir del trabajo de las manos con dignidad, sin opresión, con libertad, con alegría, con estética, con gusto, con satisfacción, poner esta bienaventuranza en el umbral de un mundo nuevo es la tarea de todos, de todos los cristianos. Para eso estamos aquí. Muchas gracias.